Perdóname Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de no Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi corazón Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón on Y te pido perdón Eres un perdedor De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de ahora Cien años contigo Me vivimos tú y yo Cien años contigo 다 cien años contigo Cien años contigo Oh 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 ah Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras Del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito Cuando yo me quede hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, a tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, me dimos tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, me gusta tanto Cien años contigo, no me dimos tú y yo Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte un beso a mí Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte un beso a mí Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte un beso a mí Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te conocí un día, un día con un día que menos bastaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes sin veas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con su ruta mirara dominar esta despacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Porque lo aprendí de ti Porque lo aprendí de ti Y de pronto al beso y nada se ha faltado En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría Y con cada un estado acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tus pies pasaría Tanto el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto Con mi desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar No te vienes a gustar Pero es muy claro Mírame que Te pago en el mar ¿Y luego qué pasa? Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Nunca existido Nunca existido con otras manos Que acotarme y superar Lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de un engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Fui y se me duele Con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme te quisiste hacer como siempre le importaste tu estrategia infalible pisote te equivocaste tu desastres que tu siempre me da es de pintarte me resulta que sin ti salve y que nos regresare como si nada un bucana de perdón que bueno que volviste tenia muchas ganas de decirte te equivocaste te reiste cuando hablamos de extrañarme te quisiste hacer como siempre le importaste tu estrategia y por ahí me pisote te equivocaste pensaste que siempre y no necesidad y no necesidad dejaste nunca que no es indispensable y no le damos regresar como si nada con tu cara de perdón que bueno que volviste que bueno que volviste tenia muchas ganas de decirte que no un aplauso para mí un aplauso para mí hablarte con sinceridad y no necesidad para que sepas lo que traigo yo entre manos y no necesidad primero quiero agradecerte tanto me has amado me has llenado y me has cambiado y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad cuando por tonto a veces me quedo callado quiero caminar de tu mano que me resta del camino son de años que me faltan siempre pases conmigo te digo que me estoy curando cuando te digo que te amo te amo te amo te amo quiero que para mí eres lo primero siempre te lleno de veces de nuevo ahora yo quiero escribirte lo que siento escucha escucha quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino los que tienes que me falla subiendo las naces conmigo te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo te amo te amo venga quiero caminar de tu mano te siento y así que habrá unos días hermanos esperaremos que un poquito si no me has entendido quiero que tus hermosos ojos lo seré de nuestros niños no me has entendido quiero que tus hermosos ojos lo seré de nuestros niños eh 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 dame tu mano bebé eh 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 dame tu mano bebé dame tu mano bebé hoy me pides que regrese tu no creces demasiado tarde te has cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte no 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 tu me hagas en tu ¡Gracias! 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 Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí ¡Gracias! 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 Aquí tengo la letra Que cuánto me querías Que cuánto me querías Que cuándo acabaría Que nunca Que si me dejarías Y decías que no Que si me cambiarías por nadie Y si me cuidarías siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbré a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuándo dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que gano con este coraje Nada Porque cuesta olvidarte Pues porque llame ¿Dónde voy para recontrarte? Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que años luz Dame la cara y contésame De una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Otras con ustedes Joy Buenas noches Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Que es como yo que la miseridad Me lastima de que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad No tiene que ser Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia te está matando Sentirte alantar Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar No me quieres lastima Pero tengo que soltarte Que te dejo en libertad No creo que no hay recorres Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos Y a tus manos no me tratan Y a tus manos no me tratan La verdad Con tu presencia Que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo, liberando por mi calor Tú sigas teniendo que yo No quieres pero yo te amo, no sé esa verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelvan a mojar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Porque hoy en mi tranquilidad, si es tan grande en mi mar Porque tú me encontraron Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé con cantar en un tajón ¿Por qué? Quieres ser ahora porque he conocido, tan perfecto que no te olvido Pensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trajes bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé que me enteras, que tráganme más Ayúdame con eso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad sanitar! ¡Con un beso sin pensar! ¡Susper mi fratilidad! ¡Oh, oh, oh! Y sé que mañana yo seré la culpable de no esperar, dejarte escapar sin preguntar. Eres el modo que he conocido, tan perfecto que no confío, piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue, no creo ser, me enreda, tratarte más, ayúdame con esto. Eres el modo que he conocido, tan perfecto que no confío, piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue, no creo ser, me enreda, tratarte más, ayúdame con esto. Ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, ayúdame con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Sola, que vestida de novia, al lado de alguien como tú, que solo me des enamora. Con tus tibias, me digas, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad y me provocas, es que es un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez, eso no va a suceder. Vete de las flores que tú me mandaste y no las recibí, ya dejé de otra parte y dejé de estar dando rotas por aquí. Qué daño que me hiciste, necesito iré sin leer, y no hay de ser un poquito, una sola razón para decir que sí. Y eras a mi puerta con el niño en mano, buscando un perdón, no imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. No prefiero estar sola, que vestida de novia, al lado de alguien como tú, que solo me des enamora. Con tus tibias, me digas, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad y me provocas, es que es un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez. Eso no va a suceder, eso no va a suceder, prefiero estar sola. Que vestida de novia, que vestida de novia, al lado de alguien como tú, que solo me des enamora. Con tus tibias, me digas, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. No prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad y me provocas, es que es un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez. Eso no va a suceder. Se termina nuestra historia y llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te va. ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te vas. Sé que te vas, como quisiera ser más como ella. Debido haberte amado más y tal vez tendrías su lugar, pero no, ella ganó. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te vas. Sé que te vas, como quisieras, como quisieras, como quisieras, a veces quisieras ser más como ella. Si siembras la duda aquí en mi corazón, un día dices sí y otro dices no. ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta, dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles, quiero todo o nada de una vez decide. ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón. Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel. Como diablos me pides que me sienta bien, si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor. En tus brazos si yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi vivir. Y hoy no dice nada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Y hoy ya no te quiero nada. No quiero detenerme para encontrar pedazos de mi corazón. Y otra vez romperme al darme cuenta que era yo que te daba todo. Y eso no fue lo mejor, no fue. Tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Si le di sentido a mi vivir. Y hoy no dice nada. Esto es así. Con corazones fríos. No hay que jugarse nada. Que no entre en ellos ni un rayito en la mañana. Ahí donde el amor pierde camino. Y no encuentra su morada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Regresa tu mirada. Que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Y le di sentido a mi vivir. Y hoy no dice nada. Esto es así. Con corazones fríos. Hay que jugarse nada. Porque no entre en ellos ni un rayito en la mañana. Y donde el amor pierde camino. Y no llega su morada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. No, no. No, no. De estar sola y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en Perú me sea un daño de luz No se vuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de estar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pólvora que puede estallar Y en fin te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina El tiempo no termina Y en fin te tengo que amar Sabes que nadie es mejor que yo No te tengo ganas No te tengo ganas No te algo es tu amor Ya de pronto sin levantar agradecer Que tú caiste el amor Tú no eres mejor un santo ¿Qué haces tú a matar? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vamos a abandónarte y no piensas ni rezar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que no vas a abandonarme Y no piensas ni rezar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Mírame que no me quieres Si me quieres ver Dime que ya no me quieres Si me quieres ver Llorar Llorar Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Oh, 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 oh Never ceasing, our love grows Ever increasing, I'll never letting go Oh, 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 oh All my life I give to you Love breakthrough, I'll never letting go Oh, 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 oh Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go We were made We were made for each other Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sin ser cuando no era así Y si tenías ojos era para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Perdón, perdón Pero perdón Me daba señales Me daba señales Pero no las veía Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me creo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no Se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Hay gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso anda de invento Otra palabra No te creo Amigos no por favor 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 Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Y solo me pregunto Como derrumbaste En mi cada rincón Has hecho nuestra cama Siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj Cien años contigo Me vivimos tú y yo Cien años contigo Oh, 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 oh Llenas mis días completos De tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras Del camino como un escalón Por eso eres tú Mi favorito Contigo yo me quedo Hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, a tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, no medimos tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto, tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, me gusta tanto Cien años contigo, no medimos tú y yo Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Me luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Yo lo sé con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Y ahora ya te olvidé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.